hola hola muy buenas tardes muy buenos días con muy buenas noches yo soy hay que el márquez y te ofrezco mi canal esto es loco por la carne te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en instagram me puedes encontrar como locos por las carnes y en youtube me puedes encontrar como hasta locos por las carnes todo junto muchísimas gracias por todo y te repito que dios te bendiga bueno hoy vamos a hacer un pollo un pollo al cartucho a falta de panca sabe caballero aquí todo el mundo cubano y si no eres cubano pues te digo el cubano que no montea con perros montea con gatos para esto vamos a necesitar un papel porque si no tenemos el cartucho tenemos que ubicarlo con un papel o algo así bueno pues entonces vamos a necesitar mantequilla y vamos a enmantequillar todo nuestro papel todo 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 completo completito el cien por ciento de nuestro papel ese es el primer paso vamos a necesitar mantequilla vamos a necesitar un pedazo de papel grande que cubra el pollo entero y el segundo paso es hacerle un corte hacerle un corte preciso a la carne en este caso vamos a hacer un pollo un pollo al cartucho esto es una receta que la aprendí de la persona que más amé en el mundo de mi querida madre una vez que ya lo tenemos así pasamos a reservar y comenzamos con el pollo vamos al paso número 2 el paso número 2 es hacerle un corte mariposa al pollo para comenzar con el pollo que necesitamos hacer necesitamos retirarle esta parte de aquí y necesitamos hacerle un corte que deje libre la columna vertebral porque porque la columna vertebral en este caso no la necesitamos y vamos a deshacernos de ella así se retira la columna vertebral vieron que cosa más fácil eso se puede hacer quizás nos tome un poquito de tiempo pero con práctica bueno con práctica todo se hace esto no lo vamos a botar esto lo vamos a dejar reservado para hacer algún caldo una vez que tenemos el pollo con la columna vertebral retirada procedemos a mirarlo al revés hacemos un poco de fuerza en lo que es el esternón de la pechuga cuando ya sentimos que creo que quebramos ese huesito o ya logramos separar el esternón que es un cartílago de la pechuga le vamos a empezar a separar la piel la piel la empezamos a separar poco a poco ven como entra el dedo vamos a empezar a separarla para que para buscar una cavidad donde poder macerar para poder alinear en este caso no vamos a macerar porque vamos a dejarlo quizás por un par de horas solamente y el macerado bueno pues lleva un poco más al viento y nos ayudamos si necesitamos del cuchillo pero tratemos de que esto no pase nunca pero bueno si pasa no pasa nada no hay problemas vamos a buscar también por aquí por las piernas o por la cadera vamos a buscar aquí un espacio para poder meterle el adobo por esa parte de ahí bueno ya que está a mí me gusta quebrarle las alitas hacia afuera es solamente desmontar solamente desmontar para que quede bien abierto así así queda y vamos con el tercer paso bueno nuestro tercer paso ¿cuál es? vamos a ponerle, vamos a botarle mantequilla, vamos a botarle mantequilla a todo el polio vamos a botarle mantequilla a todo el polio por fuera y por dentro para que se nos pegue bien la sal y todo el adobo en general vamos a advised Ve como la fuerza que hice Se separó El esternón Que es el pedazo del cartílogo este Y el pedazo del hueso este Se separó de la carne Eso fue lo que necesitábamos Eso era lo que necesitábamos hacer Para poder Realizar Nuestro corte De mariposa Para nuestro adobo vamos a utilizar Solamente sal gruesa Vamos a utilizar Ajo en polvo Y vamos a utilizar un poquito De comino Solamente eso, esto no lleva Mucho más Pero bueno Si vamos a proporcionarle Una cantidad No tan poquita Porque Se nos puede Quedar bajo Desazón ¿Entiendes? Entonces Las carnes ¿Qué les aconsejo? Las carnes siempre vamos a A ponerle un poquito más De lo que necesita ¿Por qué? Porque ellas siempre van a soltar un poquito de juguito Muchas personas no utilizan ese jugo Yo si Yo en las personas si lo utilizo Pero muchas personas no Como les decía Como les decía Esto lo vamos a hacer por dentro Lo vamos a hacer por dentro y por fuera Porque por fuera esto va envuelto en el papel ¿Entiendes? Y entonces Para que no se nos vaya No se nos vaya a ir El saborcito Para el papel Y no vaya a coger Un poco de peste a papel Y sabe que el papel Un poco cuando se quema Es un poquito pesado Para el sabor Vamos a hacer lo mismo Por dentro Pero bueno Ya por dentro No le vamos a meter más Porque si no Nos queda demasiado salado Y bueno Con la diferencia Con la diferencia De por dentro Por fuera Si le vamos a adicionar Un toquecito Un toquecito de pimienta De 100 molidas Y vamos a Funcionarle también Y vamos a ponerle también Un poquito De Romero Ya fue demasiado Ahora todo esto Lo vamos a envolver En el papel En este paso Vamos a proceder A poner El pollo Sin la tabla Por supuesto El pollo solamente En nuestro papel Acomodamos la sojita Y ya le puedes meter Una por abajo No se Eso es a dependencia Del gusto De cada cual Dependencia Del gusto De cada cual Le ponemos Todos los que nos quedó En la tablita Y vamos a envolver Vamos a envolver Muy bien Ya una vez que esté Así Envuelto Envuelto Una vez que esté Así envuelto Vamos a Humedecer un poco Vamos a humedecer un poco Nuestro papel Porque ustedes saben Que el pollo No es Tan grasoso O sea El pollo es grasoso Pero cuando usted Lo limpia Ya lo que es Carne Carne Se le quita Un poco La grasa Vamos a humedecer Vamos a humedecerlo Un poco Solamente un poco No enchumbando Vamos a humedecerlo Un poco Y Procedemos a ubicarlo En una bandeja Que es donde vamos A hornearlo Bien Bien Ahora procedemos A ubicar El pollo Donde va a ir Aquí en la fuente Y vamos a pularnos Que nos coge tarde Vamos a pularnos Porque nos coge un poco tarde Vamos a ponerle Unas papas Vamos a ponerle Unas papitas Por el costado Y solamente A las papas Que es lo que vamos a hacer Le vamos a ponerle Un poquito de aceite de oliva A cada una Y le vamos a Adicionar Un poquito de sal Y un poquito De pimienta Un poquito De pimienta Vamos a Sazonar Nuestras papas Con un poquitito De sal de ajo También Que fue la que Adicionean Y ya está Disto Esto señores Se va para el horno Y en un ratito Volvemos Listo Vamos a comenzar el proceso de cocción De nuestro pollo Al cartucho Vamos para allá Recuerden que lo pusimos No a fuego directo Lo pusimos a fuego indirecto La brasa de candela Estaba aquí Lo otro Para allá No tiene ninguna Ninguna brasa de candela Vamos a dejar La puertecita De aquí Un poquito abierta Y la ventilación La ventilación Vamos a dejarla A la mitad Nada más Así graduamos La temperatura De nuestro horno O ahumador En este caso Vamos a utilizarlo Como horno Y entonces Bueno pues Vamos a hacer Otra pausa Y volvemos Un ratito Volvemos Vamos a ver Como está quedando esto Ay mi madre Esto está quedando Escopeta Escopeta Está quedando Nos cogió la noche Nos cogió la noche Pero bueno Vamos para allá Vamos a ver Como está El pollito Falta un poquito Le dando 120 Le falta un tin Falta un tin La papa todavía Le falta un poquito Le entra Pero Lo siento Duro todavía O sea que Falta un poquito Bueno Vamos a dejarle Otro rato más Por lo menos Media horita más A ver Y entonces ya venimos A ver Que vola A ver como va quedando Pero tiene tremenda pinta Y tiene un olor Exquisito Mira ahí está el fuego Ahora se ve mejor Ahí está el fuego El carbón encendido Y aquí En esta parte No hay nada A ver O sea que está A poco indirecto Bueno Vamos a darle Otro rato más Vamos a darle Otro rato más Vamos a darle Un vistazo A ver Como está Vamos a darle Un vistazo Estamos en los 150 160 Más o menos Fahrenheit Más o menos Vamos a ver A ver Cómo está Ya estamos en los 160 A ver Le falta un poquitito Debe de estar Debe de estar Cuando esté A los 165 Ahí más o menos Está Casi casi está Pero le falta Un poquito Ya la papa Si está Ya la papa Si está Mire como le entra Fácil Y sale fácil ¿Ves? Esto con un Tinguaro más Ya está Vamos a cerrarlo Y darle Un poquitico Nada más Más o menos Unos 15 Minuticos Y ya está Esto va Para afuera Ya Ay mi madre Me va Para afuera Vamos a cerrar Aquí Y nos vamos Para allá Abajo A ver Cómo Logramos Bajar Con toda La tarquera Con el teléfono Con la bandeja Esta Con todo Vamos a ver Vamos 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 Para allá Vamos Por tal De glotón Se me dio Otro jugo Ese arriba Y me quemé Pero bueno Vamos Vamos Para adelante Vamos A seguir Para adelante Bueno Miren Caballero Miren Cómo Está Hecho Vamos A hacerle Una Tomita Bonita Y Tira Y tirarle La Foto Para Que Vean Cómo Quedó Vamos A quitarle El papel A eso Abajo Siempre Va a quedar Un poquito De papel Por supuesto Obvio No sé Se cal Obvio Que Va a quedar Un pedacito De papel Por algún Lado Pero bueno A la hora De comer A que Tira Vamos A levantar Aquí Vamos A levantar Aquí A ver Si Por acá Bajo A levantar No Y ya está. No se preocupen por la quemadura porque fue leve, no me quemé, no me quemé mucho. Gracias a Dios no me quemé mucho. Pero bueno, así son los accidentes. Ay mi madre que sabor tiene. Vamos a separar una piecita. Es la de la chiquitina en mi casa. Miren ahí. Su papa. Y entonces ahora que vamos a hacer con esa salsita. Porque esa es una salsita que tiene mucho condimento, muchas cositas. Esa salsita. Vamos a cortar la papa. Miren como está. Fenítica. Fenítica no, perdón. Suavecita. Eso está. Que se devarata. Vamos a tirar el papelito. Y entonces la salsita, la que quedó porque la otra me la eché arriba. le ponemos por aquí un poquito. Ahora vamos a acompañarnos con un poquitico de arroz. Nada más. Un arrocito frito. Que hice el otro día. Vamos a acompañarlo con un poquitico de arroz. Y ya está nuestra presentación. ¿Qué es lo que le falta? Que esta niña si no come con tuapanito. Con guineo. Como dicen aquí en Ecuador. No come. Ya está. Todo completo. Miren eso. Qué pinta más linda que me hace. Estos platos dan vueltas. Yo no sé. Mira qué cosa más linda. Miren como queda esa pieza. Y está súper bien. Cocinada. Está muy rica. Y está súper jugosa. Y bien servida. ¿Quieren hacer la prueba? Vamos a quitar el pellejito por el pellejito. A mi me gusta con un menú. Miren como está eso de jugoso. Lo suavecito. Está riquísimo. Miren como se deshilacha. Está bien suavecito. Y bien jugoso. Ahí no hay nada reseco. Bueno amigos. Así llegamos al final de este programa de hoy. Este video de hoy. Les deseo muchas muchas bendiciones. Y muchísimas gracias. Y muchísimas cosas buenas. Recuerden suscribirse al canal. Y si algo. Algún comentario. Por favor. En la cajita de los comentarios. Está abierta. Los productos que he utilizado. Ahí van a estar también. Un abrazo. Y chao.